A veces el amor de tu vida llega después del error de tu vida Con sentimiento y amor, te canta Flor, Flor Amaya Y su marco musical, los chavales, los chavales del escenario Ahora y siempre, en su corazón Sabes mi amor, por ti estoy tomando Para olvidarme de tu falso amor Te amo mi amor, eres toda mi vida Pero no puedo amarte porque tú estás casado Te amo, te amo, sabes cuánto te extraño Ya no quiero sufrir por tu falso amor Te amo, te amo, sabes cuánto te extraño Vete y sé feliz con tu nuevo amor Te amo tanto, pero no puedo seguir contigo Porque tú, estás casado El destino El destino Es así Pero no sabes Cuánto te amo Te amo cariño mío La vida es así Sabes mi amor, por ti estoy tomando Para olvidarme de tu falso amor Te amo mi amor, eres toda mi vida Pero no puedo amarte Pero no puedo amarte porque tú estás casado Te amo, te amo Sabes cuánto te extraño Ya no quiero sufrir por tu falso amor Te amo, te amo Sabes cuánto te extraño Vete y sé feliz con tu nuevo amor Eso es tu sentimiento Hecha canción Alfonso Chumacero Así, así, así Te amo, te amo Sabes cuánto te extraño Ya no quiero sufrir por tu falso amor Ya no quiero sufrir por tu falso amor Te amo, te amo Sabes cuánto te extraño Vete y sé feliz con tu nuevo amor Y con todo el cariño Y con todo el cariño Para bordados Virgen del Carmen Como baila Nancy Yara Este pasito, pasito Este pasito, pasito Este pasito, pasito Esos dos Y siempre Con doble A Record Anderson Arcana Suena mejor Julián Caperú Para la gente linda En la paz Oruló Fosofí Sucre Tarija Cochabamba Santa Cruz